Tu papá dice que no me quiere Yo soy un delincuente y juego con las mujeres Él tenía razón, no se equivocaba Ahora por tonto soy el que la paga Cuando te veo pasar por el parque con tu amigo No me quiero imaginar que tú no vuelvas conmigo Recuerdo esos momentos que juntos hemos vivido Y solo quiero olvidarte, pero es que no lo consigo Nuestro sueño desde pequeño Era estar junto y ser un amor eterno Sin ti no sé vivir, todo amor llega a su fin No puedo estar feliz si no estás junto a mí Sin ti no sé vivir, todo amor llega a su fin No puedo estar feliz si no estás tú junto a mí Y le vi la esencia Y a dónde vas tú te lleva un pedacito de mí Vuelto en vida y no sé vivir porque por la noche solo pienso en ti Y a dónde vas tú te lleva un pedacito de mí Vuelto en vida y no sé vivir porque por la noche solo pienso en ti A veces me lamento de los malos No puedo estar feliz si no estás tú junto a mí Mi papá a mí me lo dijo que no me fiará de ti Que yo era muy inocente que te iba a reír de mí Pero no le hice caso y seguía detrás de ti Y ahora tú estás pagando por hacerme de sufrir Y después de todo no puedo estar contigo Por mucho que te quieran tú has jugado conmigo Nuestro sueño desde pequeño era estar junto y tener un amor eterno Yo sin ti no sé vivir, todo amor llega a su fin No puedo estar feliz si no estás junto a mí Yo sin ti no sé vivir, todo amor llega a su fin No puedo estar feliz si no estás tú junto a mí Dímelo Imane Y le vi la esencia Yo la decí Ey, 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 mi Zaira Ey, 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 ey